Que se ha perdido allí, que todo el mundo habla con gafas tan oscuras que no hay nada al caminar ¿Será tu amor? ¿Será mi amor? ¿O quizás vamos todos a cenar? Con tu gesto divertido y enturdidos por el vino me dijiste al oído, vamos mi vida échate a morda, serás mi culpa, serás feroz pero ¿quién mandas? ¿Quién te baila por? Y los dos desnudos desconocidos tarde o temprano caeré en el olvido y detrás caerás tú también ¿Quién no sueña en besárselos de terza piel? y detrás de la pared se esconde el desastre y tú no lo ves sonido, serás mi culpa, serás mi culpa, serás mi culpa desterrada en mi pecho hasta tus pies no ves bien quién es quién de pronto me invade un cierto beso. Me encantan sus caricias son tan frías que hipnotizan me congelan, me desvelan medio crida. Dios, dígame ¿dónde estás tú? Flor de Alelí quizás son buen hombre ha venido por ti. Y los dos desnudos desconocidos tarde o temprano caer en el olvido y detrás eras tú también quienes sueñan besárselos de terza piel y detrás de la pared se esconde el desastre y tú no lo ves y tú no lo ves y tú no lo ves que tú no lo ves y tú no lo ves de la vida de la vida Gracias.